Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el Observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el Observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todos los lunes, les acompaña este su servidor, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio, así como la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio. Saludos Jennifer. Saludos doctor Vera, es un gusto volver a estar con usted desde el Observatorio. Por supuesto, saludos a todos nuestros oyentes quienes se conectan a través de Católica Radio y a todas las personas quienes ven o escuchan este programa por cualquiera de las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En el día de hoy, estaremos hablando de la salud mental de los empleados después de eventos de crisis, un tema bastante interesante por estos tiempos, justamente por lo que hemos vivido en Puerto Rico. Estaremos entonces con una invitada especial, con la doctora Wilmar y Palomo Colón. Bienvenida doctora. Saludos, para mí es un placer estar aquí. Saludos a los que nos están sintonizando en estos momentos. Y con mucho placer de poder ofrecer información acerca de lo que supone la salud mental en los empleados en Puerto Rico. Muchas gracias doctora. Bien, para presentar entonces a la doctora, para quienes no la conocen, la doctora Wilmar y cursó un estudios de bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ponce, complementando grado de psicología forense. Posee un grado doctoral en psicología clínica de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. Lleva 13 años ejerciendo su práctica clínica en el pueblo de Ponce, donde atiende personas de todas las edades, entre menores, adultos y adultos mayores. Trabajó en colaboración como recurso en psicología para ofrecer servicios de terapia individual y grupal en poblaciones de adultos mayores. Posee una certificación en evaluación de trastornos del espectro del autismo. Es perito en abuso sexual, completando una certificación en evaluación y peritaje en el área. Posee una certificación en sensibilidad a la comunidad LGBTQ+, y ofrece adiestramientos a profesionales para educación continua en temas de autismo, trastornos de la salud mental y DSM-5, salud mental en niños y adolescentes. Ha colaborado para ofrecer adiestramientos a profesionales del Departamento de Salud. Con esta breve reseña nuevamente le damos el espacio y la más cordial bienvenida a la doctora Wilmary Palomo Colón. Para nosotros es un placer tenerla en este espacio y conversar un poco acerca de la situación de la salud mental. Y de hecho, este es el mes de la salud mental para concientizar a las personas de la importancia del autocuidado, pero también de cuidarnos nosotros en comunidad, específicamente en situaciones de crisis, en situaciones difíciles, en situaciones estresantes. Así que, bienvenida nuevamente, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. Y, verdad, siendo un poquito de eco de lo que estás mencionando, precisamente en el mes de la salud mental, entiendo la importancia, verdad, de poder traer necesidad de ver y priorizar nuestra salud mental de la misma manera en que priorizamos nuestra salud física. Contextualizando un poco, ¿verdad?, me gustaría explicar lo que supone la salud mental. A veces pensamos que salud mental se trata de ausencia de enfermedad, pero es mucho más que eso. Salud mental, según lo define la Organización Mundial de la Salud, es ese estado de bienestar general donde el individuo es capaz de identificar sus habilidades para hacerle frente a los estresores que vivimos, ¿verdad?, diariamente. Y, a su vez, tener unas relaciones sanas, afrontar problemas, ¿verdad?, obesidades y poder contribuir a la comunidad. En este caso, ¿verdad?, que vamos a contextualizar de cómo se impacta la salud mental de los empleados. En este caso, ¿cómo podría contribuir la salud mental en el empleado dentro, ¿verdad?, de ese entorno. En resumen, lo que supone o lo que podemos definir como salud mental es un balance. A mí me gusta, ¿verdad?, traerlo así como un equilibrio que nos permite a nosotros tanto afrontar situaciones estresores que vivimos tal vez a diario, situaciones que nos puedan impactar, tomar decisiones, ¿verdad?, poder trabajar y tener una estabilidad con las diferentes dimensiones de lo que supone la salud mental. Entiéndase el área cognitiva, nuestra respuesta que es el área conductual, ¿verdad?, la acción que vamos a tomar, nuestra toma de decisión, como muy bien dije hace unos segundos, y la parte emocional, esa parte afectiva, ¿verdad?, sin dejar de lado la dimensión social, ¿verdad?, que es la manera en cómo nos relacionamos con el otro. A mí me parece esto muy importante, Jennifer y doctora Palomo, porque Jennifer ha sido mi estudiante en los cursos de autoridad administrativa. No recuerdo si la doctora Palomo, que fue egresada de nuestro programa de psicología clínica. Y yo siempre uso una dinámica, ¿verdad?, el primer día de clases, que me la tomo prestada del licenciado Ruy Delgado Sallas, que es una de las figuras más importantes en derecho laboral en Puerto Rico, y es uno de los conferenciantes, ¿verdad?, más reconocidos en esa área. Y Ruy siempre comienza haciendo una reflexión donde nos hace pensar, ¿verdad?, que nosotros pasamos muchas horas del día en el trabajo, que a veces son esas mejores horas del día, ¿verdad? Entonces él caricaturiza esto diciendo que nosotros nos levantamos, nos bañamos, nos perfumamos, nos ponemos ropa planchadita, nos peinamos y nos vamos a laborar ocho, nueve, diez, once, doce horas. Y que allí compartimos con los compañeros de trabajo, con los colegas, y volvemos a casa, ¿verdad?, luego de una jornada laboral. Pero la persona que llega no es la misma que salió, ¿no? El que llega, llega estrujado, llega despeinado, llega cansado, llega a veces hasta un poquito hastiado, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad?, de enfrentar, confrontar o traer este tema de la salud mental en el trabajo. También porque aquí hemos presentado algunas de nuestras investigaciones con respecto al mundo laboral. Nosotros hicimos una investigación del mundo laboral, de las percepciones de los trabajadores y la satisfacción de los trabajadores antes de la pandemia del COVID-19. Hicimos un estudio que recientemente lanzamos al pueblo de Puerto Rico, de los trabajadores durante la pandemia del COVID-19. Pero fíjate que entonces hay otro fenómeno que causa estas interrupciones en el trabajo y cambia estas alteraciones en los estados de ánimo. Que ya creíamos, Jennifer, que con aquella investigación, pues, habíamos atendido esto. Y entonces ahora viene el post-huracán. La situación post-huracán que obviamente, pues, cambia, ¿verdad?, estas rutinas que tenemos los seres humanos con respecto a esa relación trabajo-familia, que es uno de los temas que trajimos en el estudio y que estoy seguro que la doctora, pues, traerá de algún modo hoy. Así que me gustaría que siguiera, doctora, con su reflexión y si quiere atender uno de estos puntos que traje, pues, con gusto. Claro, claro. En definitivo, haciendo un poquito de hincapié en lo que está mencionando, cuán importante es la salud mental, ¿verdad?, en el área laboral, sumamente importante, precisamente por lo que usted menciona. La mayoría de nosotros pasamos más tiempo en nuestro entorno laboral que en nuestro hogar. Y como muy bien usted dice, la persona que sale y que llega al lugar de empleo no es la misma que la casa. Ya hemos cargado a veces con situaciones, ¿verdad?, aquellos que tienen, ¿verdad?, un entorno laboral donde hay muchas interacciones, no solo la carga laboral de las funciones, sino esas interacciones con los compañeros, ¿verdad?, y de una u otra manera puede suponer un estresor. Así que sí recalcando, ¿verdad?, precisamente que el entorno laboral es un entorno importante en la vida de ese ser humano, contribuye de una u otra manera, ¿verdad?, ya sea a favorecer o, ¿verdad?, de una u otra forma a afectar esa salud mental. Así que entiendo yo, ¿verdad?, que esos patronos tienen un reto, y el empleador, un reto sumamente importante porque una buena salud mental en el lugar de empleo está íntimamente relacionado con alta productividad, con un buen desempeño, con compromiso a su lugar de empleo, ¿verdad?, la empresa, motivación. Si hablamos, ¿verdad?, del área emitiva, toma de decisión, ¿verdad?, análisis, concentración. A su vez también acarrea, ¿verdad?, de manera positiva, una buena salud mental, buenas relaciones entre compañeros, ¿verdad?, y va a traer muchos beneficios para esa empresa, ¿verdad?, no obstante, a su vez, esa empresa debe tener un entorno favorable para ese individuo para que a su vez contribuya a una buena salud mental. Entiéndase, ¿verdad?, por lo que está mencionando también, todos estos fenómenos, para contextualizar un poco en términos, ¿verdad?, de cómo podría impactar la salud mental en el individuo, ¿verdad?, en su lugar de empleo, todos estos fenómenos, no solo, ¿verdad?, lo que ocurrió hace cinco años atrás, ¿verdad?, el fenómeno de María, estamos hablando, ¿verdad?, de la pandemia, también estamos hablando, ¿verdad?, del reciente fenómeno atmosférico. Así que todo esto va a contribuir a la salud mental de la persona y a su vez va a tener una respuesta en ese empleado en su entorno laboral. Sí, resulta, ¿verdad?, importante. Yo pienso, cuando la escucho hablar, en la necesidad que tenemos que los patronos entiendan, ¿verdad?, estos conceptos de que las personas van al lugar de trabajo a satisfacer unas necesidades económicas, pero también van a satisfacer otro tipo de necesidades, ¿verdad?, si quieres un poco en aquella pirámide de Maslow, ¿verdad?, donde las personas tienen unas necesidades sociales, donde las personas tienen unas necesidades de estima, donde las personas tienen unas necesidades de autorealización, ¿verdad? Y me parece importante eso porque yo creo que en la gerencia básica, aunque llevamos casi 100 años de lo que es la psicología industrial organizacional, y lo que son los paradigmas de gerencia democrática, a mí me parece que muchos patronos siguen enfatizando en el área dura, lo que le llamamos el área dura de la gerencia, ¿verdad?, que son aquellas técnicas y teorías de la gerencia que van encaminadas a aumentar la producción, pero aumentar la producción por aumentar la producción, generar una productividad por generar la productividad. Y entonces a mí me parece que la psicología industrial y los estilos gerenciales modernos nos enseñan que el camino es más largo, que el camino es más largo, de que yo tengo que atender las necesidades de ese trabajador, y atendiendo las necesidades de ese trabajador, pues se va a generar eso que usted dice, lo que es la productividad, lo que es la motivación, lo que es el llegar a tiempo al trabajo, lo que es el evitar el cambia-cambia, el turnover, ¿verdad?, de empleados, que son temas tan vitales y tan importantes en nuestros tiempos. Jennifer, alguna intervención con ese tema. Sí, que aquí es importante mencionar que en este tipo de eventos particulares, como si hablamos de estas crisis que ocurren cuando ocurren fenómenos extraordinarios fuera de lo que puede causar estrés a una persona, en el ambiente laboral, que a su vez provoca estrés en las personas, es los cambios en el estilo de vida. Este tipo de situaciones a todos nos altera, el tipo de alimentación, el tipo de cómo hacemos nuestra rutina diaria, de cómo llegamos a nuestro trabajo, de cómo funcionamos con nuestro trabajo. Entonces mencionar un poco que ya veníamos con la pandemia, con unos cambios alterados por dicho evento, y ahora tenemos que lidiar entonces con la situación que ocurre tras el huracán. Entonces este tipo de eventos también suman de alguna u otra manera a situaciones estresantes que por lo general pueden desencadenar diferentes de síntomas, sintomatología en los trabajadores, que puede ser que afecte, por supuesto, su modo de trabajar, su forma de ver o de hecho concebir su trabajo, de cómo entiende, de cuál es el sentido de su trabajo, si vale la pena o no seguir trabajando en estas condiciones. Y entonces viene un cuestionamiento de su vida tras diferentes situaciones vividas, tanto atmosféricas como con las que no tiene el control, y buscar entonces establecer para poder encontrar ese equilibrio que mencionaba la doctora Wilmary, para poder pues estar de alguna manera equilibrado en su salud. Porque todos estos eventos, más todos los personales que podemos vivir y lidiar con diferentes situaciones, es que es lo que hace como tal, se genere ese estrés. Y pues la doctora puede abundar un poco más sobre qué pasa cuando una persona experimenta estrés sostenido a nivel fisiológico, que se segrega entonces esta hormona del estrés que altera un montón el funcionamiento fisiológico y que hace que las personas comiencen a tener otros, por ejemplo, otros patrones de alimentación, como un consumo más excesivo de azúcar, por ejemplo. No sé si la doctora quiere abundar en ese espacio. Definitivo. Importante, precisamente, ¿verdad? Para que también el empleador pueda conocer qué es lo que podemos esperar ante situaciones como esta. Número uno, identificar qué es una crisis. ¿Verdad? Una crisis son eventos que impactan, ¿verdad? Nuestra manera de ver cosas, porque hay unos cambios. Nuestra realidad la impacta. Así que sí se va a activar, ¿verdad? Un poco haciendo con lo que está mencionando acerca de lo que supone estrés. Se va a activar el estrés ante una crisis esperado, ¿verdad? Así que estamos hablando de manifestaciones esperadas, de conductas esperadas. Y al activarse el estrés, se va a activar lo que supone ser el sistema, ¿verdad? De alerta en el individuo. Y va a haber una serie de cambios fisiológicos en lo que nos vamos adaptando. Pero si hablamos de estrés normal, ante una posible crisis, vamos a tener una respuesta adaptativa en ese proceso, una respuesta de ajuste. Pero nos va a tomar tiempo. Que es importante, ¿verdad? Que el patrón nos pueda entender que vamos a tener unos cambios, ¿verdad? Igual posiblemente, ¿verdad? Él lo está experimentando. Pero sí va a haber, ¿verdad? En sus empleados, va a haber unos cambios por el estrés que están viviendo que va a ser esperado y va a llegar un momento, ¿verdad? En que eso se va a ajustar o va a lograr ese equilibrio. Si por el contrario es prolongado, estamos hablando un poco ya de distrés, donde esa respuesta no es adaptativa, no se logra adaptar a ese individuo, ¿verdad? A esos cambios. Y si ponemos en contexto lo que hemos estado viviendo hace apenas cinco años, ¿verdad? El fenómeno que vivimos de María con todo lo que conllevó la pandemia, ¿verdad? Que luego de la pandemia los casos de ansiedad y depresión han aumentado significativamente. Para María, ¿verdad? La mayoría, un 49%, casi la mitad de los puertorriqueños trabajadores cumplieron criterios para un trastorno de estrés postraumático. Así que estamos hablando, ¿verdad? De que hay un cambio significativo en nuestra realidad, hay unas alteraciones. Y por otro lado, ¿verdad? Todo, hay que ver, ¿verdad? Hasta qué punto hay unas respuestas que pueden ser esperadas, pero por otro también, si se prolonga, ¿verdad? Pues estamos hablando de posiblemente un problema de salud mental en ese empleado. Eso es importante, como mencionó el doctor Vera, el que ese ambiente laboral satisfaga las necesidades de ese empleado, que de una u otra manera promueve esa motivación, que reconozca la importancia y prioriza la importancia de la salud mental de ese empleado para que ese empleado funcione bien en su lugar de empleo. Sí, a mí me parece esto, ¿verdad? Importante, porque ya, por ejemplo, doctora, en el estudio que Jennifer y un grupo de profesores y yo realizamos en la Pontificia Universidad Católica con respecto a los trabajadores y el COVID, encontramos elementos que empataban de alguna forma con esto que se llama, ¿verdad?, que ha llamado la prensa y que ha llamado la sociología la gran renuncia. Y es que muchos trabajadores, ¿verdad?, estas situaciones de estrés y quizás de distrés que usted trae, pues lo ha llevado a replantear su relación con el trabajo, ¿no? Es decir, yo estoy viviendo para trabajar, ¿verdad? O hay vida después del trabajo, ¿verdad? Y muchas personas han decidido, mira, yo no voy a trabajarle a nadie. O sea, la vida es algo más que trabajo o voy a emprender en lugar de ser asalariado, ¿verdad? Y entonces pienso, ¿verdad?, que resulta muy importante el que los patronos, como ya mencioné, pues asuman esta importancia. Yo le pregunto a los radioallentes, sean trabajadores o sean empleados, ¿cuántos de ustedes recibieron alguna notificación de sus patronos, de sus supervisores? Digamos una llamada, preguntándole cómo estaban después del huracán. ¿Verdad? ¿Qué necesita usted después del huracán? ¿Verdad? Que no sea solamente una llamada de cuándo puedes reincorporarte al trabajo, ¿verdad? Es ese caring, ¿verdad? Ese preocuparme por los miembros de mi equipo de trabajo. Porque que se sienta valorado. Una de las cosas que nosotros encontramos en dos estudios que realizamos, uno antes de la pandemia y uno durante la pandemia, es que los trabajadores no se sienten valorados. Fíjese que qué penoso es eso, ¿no? No se sienten apreciados en su lugar de trabajo. Lo cual me lleva a pensar que no se están satisfaciendo esas necesidades sociales y esas necesidades de carácter emocional. También la disrupción, ¿verdad? Trabajadores como nosotros nos fuimos al trabajo remoto y aquellos, aquella asociación que teníamos con otros compañeros de trabajo, pues se pierde por uno, por dos, por tres años, ¿no? Y entonces, pues, eso tiene que tener algún efecto en las personas. Definitivamente hubo un trastroque, ¿verdad? En nuestra realidad. Y como Miguel menciona, ¿verdad? Ante todo esto, la importancia de sensibilizarnos y de reconocer que ese individuo es más que un empleado, ¿verdad? Es un ser humano que tiene otras situaciones y que es importante darle el valor que se merece. Y ese acercamiento, como usted dice, ¿verdad? Puede, de una u otra manera, cambiar drásticamente la motivación que pueda tener ese individuo hacia su trabajo. Puede reconocerse a sí mismo, ¿verdad? Como un ente importante en su lugar de empleo si así es tratado, ¿verdad? Así que sensibilizarnos y ser compasivos, reconocer, ¿verdad? Que tiene unas necesidades y como usted menciona, ¿verdad? La pirámide de Maslow. Esas necesidades incluso de seguridad. Yo necesito sentirme seguro en mi entorno laboral. Y el seguridad implica también en el entorno físico, de hecho. El compañerismo, ¿verdad? La parte social. Por otro lado, lo que menciona la interrupción que hubo, ¿verdad? En muchas personas para entonces entrar a lo que se conoce como el teletrabajo supuso muchos cambios. Cambios para los que no estaban preparados. Así que podemos entonces encontrarnos otras pequeñas crisis dentro de la crisis, ¿verdad? ¿Cómo voy a lidiar con esto? Personas que tal vez tenían que aprender, ¿verdad? Manejar la tecnología o estar entre coparedes, ¿verdad? Le generaba, ¿verdad? Tal vez cierta ansiedad o cierta malestar emocional. Así que entiéndase, ¿verdad? Que hubo también unos cambios donde este empleado también sufrió bastante estrés, ¿verdad? Ante toda la dinámica que se estaba dando y básicamente tuvo que improvisar. Y de una u otra manera, ¿verdad? Requería ese espacio, ¿verdad? Para poder ventilar y requería ese espacio, ¿verdad? Para poder lograr ese equilibrio en esto que se estaba improvisando. Sí, gracias, doctora. Tenemos que ir a una pausa y entonces ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio. Hoy conversando con la doctora Wilmary Paloma Colón acerca de la salud mental en los empleados después de eventos de crisis. Doctora Wilmary, en el segmento anterior hablábamos un poco de esos cambios que se añaden al estrés o a las situaciones vividas por los trabajadores durante todos estos eventos que han ocurrido, ¿no? Hablamos de los cambios entonces que ocurrieron con la pandemia, esos cambios de modalidades de trabajo que bien lo traía el doctor Vera hablando sobre la investigación que hicimos desde la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico desde el observatorio sobre esos cambios en las modalidades de trabajo, los cambios abruptos que tuvimos que hacer y empezar a manejar otras plataformas que nunca habíamos manejado y acostumbrarnos a un estilo de trabajo quizás un poco más aislado de nuestras redes de apoyo como son nuestros compañeros de trabajo pues en el espacio laboral de cambiar la forma de trabajar de tratar de hacer un balance entre la familia y el trabajo en tracer un balance para las mujeres que de hecho fue una situación bastante fuerte para ellas quienes tenían hijos y estaban principalmente trabajando de manera remota o híbrida, ¿no? porque posteriormente unos meses después pues algunas organizaciones hicieron ajustes para que las personas fueran parcialmente al espacio laboral y posteriormente pues tuvieron un espacio en su casa o trabajaran desde su casa o donde pudieran trabajar, ¿no? porque muchas personas pues al no tener el espacio en su casa tuvieron que hacer ciertos ajustes o buscar espacios en donde trabajar entonces todas estas situaciones vividas para una persona que normalmente trabaja pues son situaciones que se añaden a la cotidianidad pero que al mismo tiempo generan estrés y traías un tema bastante interesante sobre esos cambios así que me gustaría que continuaras un poco con eso Sí, precisamente básicamente, ¿verdad? así como menciona no solo tenía que lidiar o ha tenido que lidiar el empleado con la rutina laboral que en ocasiones supone cierto estrés sino también tenía que lidiar con todos esos cambios y trastocó muchas cosas y a su vez también cambiaron prioridades muy bien mencionó ¿verdad? el doctor en algún momento ¿verdad? el cambiar prioridades también hubo un cambio en toma de decisión en cuanto a cómo me veo yo dentro de mi escenario laboral mucho de esto ha creado mucha incertidumbre y todavía lo estamos viendo por ahí ¿verdad? yo recibo muchísimas personas con mucha ansiedad de depresión que son los trastornos ¿verdad? que han ido aumentando aquí en Puerto Rico desde María y a nivel mundial desde la pandemia mucha incertidumbre por lo que estamos viviendo ¿verdad? en nuestro hogar y a su vez por lo que se está viviendo en el área laboral ¿verdad? así que la pandemia también trajo ¿verdad? de una u otra manera miedo inseguridad sentimientos de inseguridad hacia estos ajustes así que de una u otra manera se fueron aumentando ¿verdad? más estresores y la salud mental ¿verdad? se ha ido afectando a lo largo de de todo este proceso ¿cómo consideras el rol de los programas de ayuda al empleado en en este en esta dinámica ¿verdad? donde hay estas disrupciones en el lugar en los lugares de trabajo ¿verdad? sabemos que algunas organizaciones pues tienen esos programas de ayuda al empleado ¿verdad? donde se le da apoyo psicológico apoyo de trabajo social o porque los seguros médicos ¿verdad? las grupales pues incluyen este elemento también me gustaría que nos nos hablaras de eso que no existía antes ¿verdad? así que definitivamente este si el programa ayuda al empleado es fundamental ¿verdad? muchos empleados lo desconocen ¿verdad? es importante traerlo aquí lo tenía para más adelante traerlo como una información adicional pero si es es un programa enfocado donde se se cubre lo que es la salud mental y se le provee la ayuda al empleado que necesita para recibir servicios con un proveedor ¿verdad? eso va a depender del lugar de empleo como usted menciona ¿verdad? pero pues tiene unas visitas en particular donde ese empleado se puede beneficiar de ese proveedor a nivel privado para poder trabajar un asunto que le está afectando en su salud mental sí porque a veces vamos a veces el estresor es el lugar de trabajo pero a veces el estresor es la familia ¿verdad? pero el estresor de la familia la situación familiar te afecta en el trabajo o viceversa ¿verdad? así que hay que atender esas dos visiones ¿verdad? esos dos elementos y usted menciona algo que es importante y es sí perdón ahí añadiendo un poco lo que decía el doctor el doctor Vera es identificar cuál es qué es lo que realmente me genera estrés y cómo lo estoy manejando es lo principal que yo creo que todas las personas debemos aprender a identificar cuáles son los estresores el trabajo es mi familia son aspectos económicos ¿qué es? o sea qué es lo que me está generando estrés cómo lo estoy canalizando cómo lo estoy experimentando porque pueden haber ciertas sintomatologías fisiológicas dolores de cabeza problemas de indigestión dolores osteomusculares y diversos dolores que pueden manifestarse al momento de tener estrés entonces identificar eso también es importante para poder empezar con prácticas individuales ya sea buscando asistencia de profesionales como la doctora Wilmari o haciendo prácticas un poco más individuales estudiando buscando por internet inscribiéndose en cursos en diferentes actividades que yo creo que esto sería también importante que las personas como tal comencemos a realizar y entonces aquí pues yo creo que la doctora más experta en el tema nos hablará quizás de aquellas recomendaciones tanto individuales que las personas pueden realizar como aquellas prácticas o acciones que pueden implementar las organizaciones para contribuir al bienestar del trabajador perfecto sí un poco recalcando lo que está mencionando acerca de cómo manejamos el estrés muchas personas de hecho no reconocen la fuente de su estrés y no necesariamente es una pueden ser varios factores en muchas ocasiones tanto la sintomatología de una condición de salud mental las manifestaciones de estrés o algún malestar emocional puede ser multifactorial y es ahí donde tal vez ese proveedor puede ayudar a esa persona a poder identificar cuáles son mis causas principales de estrés cuáles son los factores que están generándome ese estrés partiendo un poco de algunas recomendaciones para los patronos puedes entender número uno que el trabajo es un entorno donde como mencionamos donde ese individuo pasa la mayor parte de su tiempo y es fundamental tener un entorno seguro un entorno que provea un espacio seguro un espacio de confianza libre o al menos minimizar los posibles estresores dentro del control de ese empleador para poder viabilizar una mejor salud mental para poder fomentar una mejor salud mental así que si sabemos que tienen un reto pero no es tan difícil tal vez trabajar con algunos ajustes y sensibilizarnos un poco en torno a lo que es la salud mental por ejemplo reconocer que estamos pasando en términos generales estamos pasando por situaciones que tal vez pueden ser estresantes que son atípicas así que dar tiempo a esto para que haya un proceso de recuperación es importante ¿verdad? reconocer que tal vez si hay algunos cambios tal vez mínimos en ese empleado pueden ser parte de ese estrés ¿verdad? acercarnos a ese empleado preguntarle cómo se siente cómo está es importante mantener ¿verdad? y fomentar la calma dentro de todo ¿verdad? pues a pesar de que puede haber tensión en el ambiente si el entorno laboral fomenta la calma es excelente ¿verdad? porque le está generando y le está fomentando a ese individuo un clima de confianza de seguridad puedo contar aquí ¿verdad? con mi con mi empleador me siento seguro en mi lugar de empleo hay calma ¿verdad? no hay tensión crear un clima de confianza importante ¿verdad? permitir obviamente espacios para ventilar esto es un excelente ejercicio ¿verdad? en aquellos empleados que sí están dispuestos a expresarse y a ventilar siempre que se garantice la confidencialidad ¿verdad? y hay un clima de respeto permitir esos espacios para ventilar para expresarse para exteriorizar eso que experimentan también escuchar de forma activa porque no es lo mismo yo decir ¿cómo tú estás? ¿verdad? y tal vez minimizar lo que ese empleado me está diciendo pero sí escuchar activamente y sensibilizarme y entender y ser empático ante lo que esta persona está viviendo ante esta necesidad tiene un impacto positivo ¿verdad? en la vida de ese ser humano crear una red de apoyo ¿verdad? podría ser también alguna de las recomendaciones entre los mismos empleados en momentos de crisis ¿verdad? podemos ser un equipo ¿ok? y fomentar esa visión de equipo es necesaria ¿verdad? para de una u otra manera ¿verdad? que se pueda entender o se pueda ver la importancia del afrontamiento colectivo ¿verdad? a pesar de que cada uno tiene estrategias de afrontamiento cuando se afronta una situación en conjunto nos da mucha más motivación nos da un alivio no nos sentimos solos así que fomentar ese trabajo en equipo es importante planear ciertas estrategias si hay que hacer estrategias de ajuste ¿verdad? en el lugar de empleo por las situaciones en particular de cada empleado o las necesidades dentro de la política del empleo ¿verdad? claro está si hay que hacer algunos acomodos razonables flexibilizar unos horarios la cantidad de tareas que se le está dando también establecer prioridades como mencioné hace un ratito ante cambios ante crisis las prioridades cambian así que estar consciente de eso ¿verdad? es importante para fomentar la salud mental de estos empleados identificar cambios si hay algún empleado que estamos viendo ¿verdad? que está teniendo una necesidad no todo el mundo se va a acercar a su supervisor ya sea porque tiene algún temor porque no siente la confianza ¿verdad? porque es más reservado ¿verdad? si estamos viendo unos cambios es importante que lo podamos identificar y canalizar de forma inmediata a la oficina de recursos humanos por ejemplo nos acercamos a ese empleado ¿verdad? y le hablamos acerca del programa de ayuda del empleado de las ayudas disponibles que tiene para que pueda trabajar con situación particular ¿verdad? o personal llevar recursos ¿verdad? sería excelente estrategia también es bueno llevar recursos especializados ¿verdad? en el área de manejo de estrés para que pueda ofrecer charlas talleres en aquellos lugares donde sí se puede hacer sería excelente excelente manera de una u otra forma lidiar con el estrés ¿verdad? y manejar todo lo que se está viviendo fomentar la búsqueda de ayuda ¿verdad? los empleados la importancia de priorizar su salud mental ¿verdad? fomentarle y motivarlos a que su salud mental es prioridad sin salud mental no es salud es una realidad ¿verdad? así que fomentar eso es necesario normalizar ¿verdad? la importancia de ese cuidado de la salud mental y a su vez también darle seguimiento si yo identifico que hay personas en particular o varias que tienen unas necesidades darle seguimiento sugiere humanizarnos ¿verdad? sugiere sensibilizarnos sugiere ser compasivo y eso de una u otra manera ¿verdad? motiva a ese empleado lo hace sentirse importante en su lugar de empleo lo hace sentirse valioso ¿qué recomendaciones podemos dar también para los empleados? pues reconozca también los cambios la doctora estaba mencionando ¿verdad? todos los cambios que podemos experimentar fisiológicos ¿verdad? a causa de la estrés hay muchos cambios ¿verdad? no solo fisiológicos tenemos conductuales también tenemos cognitivos nos podemos bloquear tenemos problemas de concentración reconocer todos esos cambios sí reconocer que vamos a vivir ¿verdad? tal vez ciertos cambios que son normales pero es importante ese monitoreo porque el monitoreo es lo que nos va a decir si estoy dentro de lo esperado si estoy funcionando adecuadamente o si entonces necesito buscar ayuda o necesito trabajar con esto que estoy viviendo porque no lo estoy afrontando saludablemente así que reconocer eso es importante ¿verdad? también en el caso de los empleados comunicar sus necesidades ¿verdad? ir directamente donde ese patrón o su supervisor sobre comunicar las necesidades hablando la gente se entiende ¿verdad? tal vez pues estamos calladitos y no decimos qué es lo que está pasando y tal vez no sentimos que estamos funcionando bien en el empleo pero si tal vez nos acercamos y dejamos saber ¿verdad? cuáles son nuestras situaciones particulares cómo me estoy sintiendo podemos buscar ¿verdad? maneras de 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 tal vez encontrar algunas soluciones ¿verdad? a eso que estamos enfrentando conocer las ayudas disponibles y si no las conocemos nos acercamos a la oficina de recursos humanos nos acercamos ¿verdad? a nuestro patrón para saber cuáles son las ayudas que yo tengo para poder lidiar con mi salud mental ¿ok? mantener activa para mí esto es bien importante la red de apoyo ¿ok? si mantenemos activa nuestra red de apoyo nuestra red de apoyo nos ayuda a afrontar situaciones ¿verdad? entiéndase familiares el equipo de trabajo los compañeros los mismos ¿verdad? empleadores amistades ¿verdad? si nosotros mantenemos activa esa red de apoyo de una u otra manera nos ayuda a lidiar con las diferentes situaciones ¿verdad? monitorearnos en todo momento trabajar en equipo y en solidaridad con aquellos compañeros que también ¿verdad? están en necesidad ¿verdad? y si identificamos algún compañero que de una u otra manera está teniendo alguna necesidad acercarnos a ese compañero ¿verdad? y hablarle de que hay ayudas disponibles también hacer nuestros propios ajustes reconocer que cada caso es particular así que ante los estresores es importante ¿verdad? que podamos hacer nuestros propios ajustes sobre todo descansar ¿verdad? reconocer la importancia de nuestros sueños descansar en estos momentos mantener una buena alimentación esto nos va a ayudar y nos va a de una u otra manera a fomentar el mantenernos en equilibrio y en balance para lidiar con todos los estresores que estamos viviendo practicar el autocuidado ¿verdad? y entre ellos tenemos ejercicios podemos hacer ejercicios mantener una rutina ¿verdad? lo más estructurada posible para de una u otra forma mantener ese balance y buscar espacios para ventilar es bien importante las emociones que no se trabajan emociones que no expresamos nos pasan facturas más adelante así que es importante ¿verdad? buscar esas maneras de nosotros ventilar y eso es bien personas podemos expresarnos con alguien que nos escuche podemos ventilar a través ¿verdad? o expresarnos a través de la escritura ¿verdad? siempre que sea un espacio seguro y sano nos va a ayudar a lidiar con esa emoción que estamos experimentando claro ¿verdad? si tenemos ya unos cambios anímicos que son significativos si ya yo no estoy funcionando como se supone que funcione si me está afectando mis diferentes áreas área ¿verdad? laboral familiar social pues es importante buscar ayuda de forma inmediata ¿verdad? en situaciones de crisis tenemos a la línea paz importante ¿verdad? la línea directa el número directo que ellos tienen que es el 988 que son emergencias de salud mental así que en una situación de crisis tienen a la línea paz que están las 24 horas así es muchas gracias doctora muy interesante pues las recomendaciones tanto como para las organizaciones o los empleadores así como para las personas que estamos trabajando y necesitamos tener algunas técnicas para nivelar esos niveles de ansiedad o estrés que se pueden presentar ante estas situaciones a mí me gustaría añadir algo y usted mencionaba un tema muy importante es la comunicación que se da de parte de la organización hacia los trabajadores y algo muy importante también que traía el doctor Vera y es el acompañamiento a las personas el sentirnos que no estamos solos el sentir que estamos acompañados es un factor muy importante en estas situaciones y la comunicación es un aspecto muy importante dentro de ellos para poder lograr ese acercamiento hacia las personas hacia los trabajadores y en este caso yo añadiría la recomendación y es mejorar esas formas de comunicación hacia los trabajadores entiendo que la forma masiva para poder llegar como más asincrónica es decir que pueda llegar en cualquier momento a las personas son los correos electrónicos pero los acompañamientos en las comunicaciones que son más individuales más cercanas se sienten más y no se siente como si fuera una persona más del montón no sé si me hago entender pero cuando hay esos acompañamientos individuales es una forma de mostrar la sensibilidad de parte de la organización hacia el empleado un mensaje de texto una llamada si se puede en estas situaciones por ejemplo que experimentamos que no teníamos luz que no teníamos agua que muchas personas no tenían forma de comunicarse pues que ya sea el líder el jefe inmediato tenga ese acercamiento hacia sus empleados para saber cómo están y qué necesitan ciertamente a veces el líder o el jefe también puede estar pasando las mismas necesidades pero como usted lo decía es un espacio para la ventilación para que pueda expresar cómo se siente y no solamente cómo estás sino la pregunta clave a veces es cómo te sientes y bueno y ahí un poco más hacia las capacitaciones de los líderes que tengan esa receptividad y como usted lo mencionaba empatía y un poco más de compasión por las necesidades de las personas en estas situaciones es muy importante que nuestros líderes estén capacitados para enfrentar situaciones de crisis emocionales de nuestros empleados y no sean insensibles ante estas situaciones porque la recurrencia a veces de los eventos insensibiliza a los líderes los vuelve como más rudos y por el hecho de que estemos pasando todos las mismas situaciones no quiere decir que mi necesidad sea más urgente que la de otros todos tenemos las necesidades individuales creo que tienen que respetarse y todo esto puede hacerse a través de acompañamientos sobre todo más cercanos e involucrando una comunicación más simpática o una comunicación más sensible con nuestros trabajadores así que son temas bastante importantes y las recomendaciones excelentes para en estos momentos y bueno para implementar de manera general porque las crisis pueden darse de manera individual dentro de la misma organización así que muchísimas gracias no sé si tenga algún comentario final para ir cerrando precisamente hablando un poco acerca de la comunicación estaba mencionando fuera del aire la importancia de lo que supone ser un líder un líder también es una persona sensible y a veces tenemos un concepto negativo de lo que es un líder que es una persona autoritaria que demanda y no necesariamente es así un líder es empático debería ser empático debería ser sensible comunicándose conecta con el empleado y al conectar tenemos una mejor relación y tenemos un mejor resultado así es muchísimas gracias doctora la vulnerabilidad entonces no nos hace menos líderes básicamente muchísimas gracias doctora un día de que se ha convertido en el año de la sensibilidad de la salud mental agradecemos por supuesto a todas las personas que se conectaron a través de católica radio a todas las personas que ven o escuchan este programa por alguna de las plataformas digitales de la pontificio universidad católica de puerto rico les agradecemos por haber estado y los esperamos en un próximo episodio la próxima semana desde el observatorio Muchísimas gracias.